Hoy en Sonidos y Sabores del Mundo estamos con Adalí Montero, gran cantante, extraordinaria voz, profunda y nos va a contar no solamente de sus proyectos sino también de qué es lo que pasa en su cocina. Soy Adalí Montero, soy cantante profesional, bueno tengo ya muchos años en esto y me conocen mucho como cantante de rock and roll, blues, de soul, de la música afroamericana. Sonidos y Sabores del Mundo, este miércoles a las 11 y 50 de la noche por TV Perú, mucho más que ver.